buenos días mis hermanos de youtube bienvenido una vez más a este canal si tú eres nuevo por aquí o es la primera vez que está por este canal yo te invito a que te suscribas que le dé like a este vídeo para que youtube siga recomendando el contenido cristiano deja tu comentario y comparte este vídeo con más hermanos que como tú también quieren aprender a tocar coros cristianos hermanos yo decidí hacer un curso de coro cristiano desde cero en donde te voy a estar enseñando todo lo que yo sé sobre coro cristiano en forma de merengue si tú estás interesado en aprender a tocar coros cristianos en forma de merengue suscríbete y activa la campanita para que cada vez que yo subo una nueva lección youtube te notifique también te quiero pedir que apoye el vídeo dándole me gusta para que youtube pueda recomendar este curso de coros cristiano a más hermanos que como tú también necesitan aprender a tocar coros cristianos mi plan es traer una nueva lección todos los viernes pero yo trabajo ocho horas tiempo completo tengo una familia y voy a la iglesia y yo solo soy que tengo que grabar los vídeos y también editarlo pero voy a hacer todos los posibles si dios quiere de traerte un tutorial todos los viernes también te quiero dejar saber que mi esposa empezó un nuevo podcast que se llama un encuentro con jesús y este podcast trata de persona que nosotros vamos a invitar a nuestro espacio para que ellos cuenten cómo era su vida antes de conocer a jesús y luego cómo su vida cambió después que vinieron a jesús ya el primer capítulo está disponible si tú quieres verlo te voy a dejar una notificación por aquí arriba le da un tap y te va a llevar a ese vídeo también te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo tú también puedes ser parte de este proyecto si tú quieres contarle a los hermanos de aquí de este canal cómo fue tu encuentro con jesús quién tú era antes de conocer a jesús y qué jesús ha hecho en tu vida te puedes poner en contacto con nosotros a nuestro instagram el cual está aquí en la pantalla en nombre y nosotros te vamos a decir cómo tú no vas a enviar tu vídeo tú lo grabas y después yo lo edito y lo subimos a youtube todo lo que tú tienes que hacer es responder quién era tú antes de conocer a jesús cómo conociste a jesús y qué jesús ha hecho en tu vida después que llegó a tu vida así que anímate cuéntale a los demás hermanos cómo es tu experiencia para que más hermanos como tú también se animen a contar su historia ahora vamos a comenzar con nuestro curso de coro cristiano así que mis hermanos ya estamos aquí en el teclado y vamos a empezar con la clase número 2 en la primera clase yo te mostré la escala de do mayor y te dije por qué íbamos a estar trabajando en esta escala la razón es porque solamente son teclas blancas y para una persona que está empezando a tocar el piano se le va a hacer más fácil aprender estos patrones de merengue la escala de do mayor está compuesta por do re mi fa sol la sí y do todas son teclas blanca así que si es la primera vez que tú llegaste a este canal y te interesa aprender a tocar coros cristianos yo te recomiendo que mire la primera clases y después pasa a esta porque en esa primera clase yo mostré la escala completa de do mayor te enseñé cómo se forman los acordes que estábamos utilizando que son los mismos que vamos a usar en este vídeo así que es bien importante que tú mire ese vídeo para que aprenda los básicos de coros cristiano en forma de merengue y después pasa a este porque en este vídeo vamos a estar utilizando un patrón más avanzado a medida de que esta clase vayan avanzando vamos a ir arpegiando tocando con octava para llenar y armonizar más los patrones de coros cristianos para este patrón de merengue que vamos a aprender en este vídeo vamos a utilizar solamente dos acordes que son do mayor como aprendimos en el primer vídeo do mayor está compuesto por sol do y mi y los dedos que estoy utilizando son mis dedos número 1 el do y el 4 y el acorde de sol mayor está compuesto por sol si y re en ese primer vídeo también aprendimos que las inversiones que estamos usando de ambos acordes tienen una misma tecla en común lo que quiere decir que para tú cambiar de un acorde a otro solamente tiene que mover dos dedos si formamos el acorde de do mayor vemos que está compuesto por sol do y mi para cambiar a sol solamente movemos el dedo número 2 y el número 4 y mi dedo número 1 se queda en sol porque esa nota que los dos acordes tienen en común en la nota de sol entonces para ir de do mayor a sol solamente muevo mi dedo número 2 así y mi dedo número 4 a re entonces como lo hacemos de una forma más rápida estoy moviendo solamente dos dedos ahora te voy a mostrar cuál es el patrón que vamos a aprender y luego te voy a mostrar cómo tocarlo si pudiste ver este patrón lo estamos haciendo de manera básica no estamos arpegiando en ninguna de las dos manos y por supuesto que cuando tú estás tocando puedes arpegiarlo para que suene más bonito y más armónico pero yo no quiero traer eso ahora en este vídeo el cual es el número 2 para ponerlo tan difícil para ti yo lo voy a hacer sin arpegiar y ya cuando tú lo domines tú estarás preparado para hacerlo arpegiando pero eso de arpegiar mientras tocamos coros creo que vendrá en el vídeo número 4 entonces te lo voy a mostrar una vez más y luego te voy a explicar cómo hacerlo entonces qué era lo que estábamos haciendo y qué acordes estábamos utilizando estábamos utilizando do y sol entonces la mano derecha empieza y la izquierda responde pero en la mano derecha empezamos con el dedo número 1 y después responde la mano izquierda después responde la mano derecha con el dedo número 2 y 4 juntos y vuelve la mano izquierda y la mano derecha responde con el dedo número 2 y número 4 dos veces y vuelve la mano izquierda y eso se repite que sería de esta forma mano derecha mano izquierda mano derecha con el dedo número 2 y 4 dos veces y el dedo número 1 de la mano derecha dos veces y vuelve la mano izquierda eso es todo lo que hacemos y después cambiamos a sol mayor haciendo lo mismo yo quiero que tú hagas esto por dos minutos lento y a medida que tú lo vayas dominando y que lo hagas sin tener que mirar el teclado vaya subiendo la velocidad poco a poco ya que tú domines eso entonces vamos a agregar dos acordes más para que suene más bonito que sería la que está compuesto por la do y mi y fa que está compuesto por fa la y do entonces ahora vamos a estar utilizando cuatro acordes para ponértelo un poquito más difícil pero te va a ayudar a mejorar mi primer acorde sería do mayor mi segundo acorde sería sol mayor mi tercer acorde sería la menor y mi acorde número 4 sería fa do mayor sol la y fa y hacemos el mismo patrón en los cuatro acordes de la misma manera esto a medida que tú vayas poniendo más acordes y le vaya subiendo la velocidad va a ir sonando más bonitos después cuando aprendamos a arpegiar y hacerlo en octava será más bonito y te sentirá que está avanzando más así que mis hermanos esto es todo para la clase comparte este vídeo con todos tus hermanos que tocan piano o si tú conoces un hermano que quiere aprender a tocar coros cristiano en forma de merengue comparte este vídeo con ese hermano para que igual que tú él también pueda ser bendecido suscríbete darle me gusta comentar y comparte este vídeo en tus redes sociales que dios te bendiga mucho amén y